Si la montaña más alta tratas de escalar No será fácil, te lo aseguro, más vale intentar Abrumarse no es opción y menos rendirse Busca tu fe y positivismo, no te imaginas a lo que podrás tú llegar Y nunca, nunca, nunca jamás, aunque todo se dé mal Tú no pares y no dejes de intentar No, nunca, nunca, nunca jamás, aunque cansado tú estás Si no siempre sale bien Nunca dejes de intentar Si a la primera fallas, vuélvelo a intentar Nada en la vida ha sido fácil, pero se puede lograr Así que tú no has de preocuparte y triunfarás Nada te va a impedir que lo logres, solo esfuérzate Y lo lograrás Y nunca, 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 nunca jamás, aunque todo se dé mal Tú no pares y no dejes de intentar No, nunca, nunca, nunca jamás, aunque cansado tú estás Si no siempre sale bien Nunca dejes de intentar No, nunca, 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 nunca jamás, aunque cansado tú estás Si no siempre sale bien Si no siempre sale bien Nunca dejes de intentar Nunca, 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 nunca jamás, aunque cansado tú estás Si no siempre sale bien Tú no siempre sale bien Tú no dejes de intentar Tú no dejes de intentar Tú no dejes de intentar Tú no dejes de intentar